Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y desde que salí, no quieren repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y la baba está G5, baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb, ya nos vamos pa' un hotel Donde quiera te como Pa' caparnos tú, dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a tener en eso sin darle bromo Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley Desde el explotado, pero es que no hay break Lo comimos hoy, mañana replay Acabamos desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley Desde el explotado, pero es que no hay break Lo comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Me aburrí de la jipeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión, apuesta pa'l problemón Mis diablas andan todas de misión Ando en Lamborghini que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro, baby Compararme con la que sea yo la pasto Hijo, va a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te cuentan como yo, no te hagas Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley 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 La verdadera bichota, papi Y la tóxica Ya tú sabes, Karol G Con Mariah Ey, cuidado Que venimos por ahí Con un flow bien cabrón Es Mariah, baby Es Mariah, Angelina No, 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 no No, cause I can't hear you talking about me And I miss you, don't know how to turn it back I've become so dumb cause I can't feel you But I know I wanna feel you Don't know how to turn it back And I just wanna say sorry, baby You don't be worried I'll try to figure out and come Don't try to hurt me Cause I wanna stay with your touch I'll try to figure out and come And I know, I know Wonder you'll miss me again I'll become so numb cause I can't hear you Talking about me and I miss you Don't know how to turn it back I'll become so numb cause I can't feel you But I know, I wanna feel you Don't know how to turn it back And I just wanna say sorry, baby You're not a dummy I'll try to figure out and come If you say it's over I won't come to you ever I'll try to figure out and come And I know, I know Wonder you'll miss me again I'll become so numb cause I can't hear you Talking about me and I miss you Don't know how to turn it back I'll become so numb cause I can't feel you But I know, I wanna feel you Don't know how to turn it back I know, I wanna feel you Not to know how to turn it back ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!